Hola a todos, este es el paquete de intercambio de Maritza Trigo. Mi mamá ya está empezando a abrir, pero está muy difícil, así que necesitamos una tijera que es muy especial. Este me llegó, ay, este vamos a abrirlo, háganos malos, háganos malos, viene muy envuelto, muy envuelto, muy bien envuelto, vamos empezando a abrir, está muy bien selladito. Ya, vamos a ver, en el periódico para proteger, mira, a ver, primero eso, ah no, eso con los textos. Mira, mi amor, sí, mira, mira, es mía, es una, la cajita de Kitty, que no, es mía. Aquí, vamos a abrirla, y tiene una goma de florecitas, una goma de Kitty, ¿qué más? Tiene un llavero de panquecito, muchas gracias. Mira, las tacitas, están chiquitititas, y las florecitas con el platito, ay, este es chiquititito, muchas gracias. Y los adornitos para las uñas, espera, por favor. Aquí están las cositas para las uñas, y piedritas, no, es mi cajita. Tiene una goma de panquecito, a ver, ¿qué más tenemos? Maravita. Tenemos por aquí, ahí vamos mi amor, las chispitas azules, ah, me duele rico, dulcecito, las chispitas rosas, las chispitas anonjadas, digo, amarillas, la diamantina como rosadita, una azul, ah, no, perdón, morada, una verde, y otra, este, magenta. Violeta. Violeta. Violeta es, aquí está un lápiz de Kitty, bonito, y tenemos aquí los extras, y un pastillero de Kitty, con la otra tacita, chiquita, ¿qué más? A ver ese. Una mesita. Una copita, pequeñitita. Mi amor, ve a ver a tu hermanita que le está dando miedo. Quítaselo mi amor, que le da miedo. Unos palitos pequeñitos, para hacer unas palititas pequeñitas. Este es con un moldecito de silicón de un espejo pequeñito. Gracias. Está bien bonito, muchas gracias. ¿Te lo viste? Y... Ay, son moldes pequeñitos de silicón. Este es un corazoncito. Una hamburguesita. ¡Guau! Muchas gracias. Otro panquecito pequeño. No sé si se alcance a apreciar. Gracias. Un heladito. ¡Oh, qué hermoso! Me lo creo. Un corazoncito pequeñito. Y del otro lado tenemos... Una estrellita. Y... Unos ganchitos para arete color dorado. Todo venía en el pastillerito este. ¿Qué más? Tenemos... Un llavero de una muñequita. Ay, no, es una hadita. Un strap de un corazoncito. Gracias. El osito de acrílico, que ella también ya me había dicho. Aquí en un algodoncito viene... ¡Ah! Una tacita. Ah, no, es una jarrita. ¡Hermosísima! Tenemos... ¡Ay, son muchos extras! Muchas gracias. Este de vaquita. El strap de vaquita. Y este que lo vi me encantó. El collar de la estrellita de mar. Que está precioso. Mira, mi amor. Una estrella de mar. Esta es verdadera. Mira. ¿Ya viste? Es de verdad. Y ya me va a dar vajilla acá. ¿Por qué no se mueve? Porque ya está fuera del mar, mi amor. ¿Está muerta? Ya está muerta. Este es como cositas para las uñas color magenta. Muchas gracias. Y por último, muchas cuentitas. Vienen unas piedritas. Un... Un corazón. Unos ojitos de gato azules. Entonces... Ah, son muchas cuentitas. Muchas gracias. Y este es el intercambio que hice con Marisa Trigo. Espero que tu paquete llegue el próximo miércoles. Te va a llegar. Y espero te guste todo lo que te mando. Te mando muchos besos y saludos. Y muchas gracias por todo. Todo me encantó. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.